Varios de mis excompañeros, tanto del personal de seguridad como administrativos, compartían historias escalofriantes sobre sucesos extraños en la Universidad de Occidente, una institución recién inaugurada en el estado de Chiapas. Todos coincidían en que, durante los fines de semana o días festivos, cuando el campus quedaba casi desierto, solían escuchar la voz de un hombre llamándolos por su nombre. Aunque había escuchado antes sobre fenómenos paranormales y poltergeists, siempre me mantuve escéptico, pensando que eran solo rumores o exageraciones. Sin embargo, algo me ocurrió que cambiaría mi perspectiva por completo. Era el año 2017, y yo trabajaba como contador en esta universidad. Situada en un área rural, el campus había sido construido en terrenos expropiados por el gobierno estatal. Desde mi primer día, escuché un rumor que circulaba entre los empleados más antiguos. En los terrenos donde se erigió la universidad, se habían encontrado fosas clandestinas vinculadas a actividades del crimen organizado, pero esa información había sido suprimida para evitar retrasos en la construcción, ya que el proyecto era de gran envergadura para el estado y el país. Yo vivía en una comunidad cercana, a apenas unos pocos kilómetros del campus, por lo que normalmente me desplazaba en bicicleta al trabajo. Algunas veces me quedaba hasta tarde, solo en la oficina, pero nunca había experimentado nada extraño hasta el día 25 de diciembre de ese año. Aquel día, como parte de mi rutina navideña, me dirigí a la oficina para adelantar algunos pendientes. Sabía que, siendo Navidad, no habría nadie más trabajando, lo cual me permitiría concentrarme sin interrupciones. Sin embargo, antes de salir de casa, algo inquietante ocurrió. Mientras me preparaba para irme, escuché tres golpes claros y secos en la puerta de mi habitación. No eran golpes fuertes, pero sí lo suficientemente audibles como para llamar mi atención. Abrí la puerta inmediatamente, pensando que era mi madre, pero no había nadie. Todos en la casa seguían durmiendo debido a la celebración de la noche anterior. Aunque me extrañó, no le di demasiada importancia y seguí con mis planes. Monté mi bicicleta y llegué a la universidad. Todo parecía normal hasta las 5 de la tarde, cuando las luces de mi oficina comenzaron a parpadear sin razón aparente. Primero fue mi pequeño árbol de Navidad, luego las luces de la sala. Finalmente, toda la electricidad se fue. No me preocupé demasiado, pues era común que la luz fallara en los edificios del campus. Así que decidí bajar a recepción para informar al guardia de seguridad sobre el apagón. Cuando llegué, el guardia me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Contador, no se ha ido la luz, me dijo mientras me mostraba su teléfono cargando y todas las luces de la recepción encendidas. Incluso me llevó al panel eléctrico para comprobar que todo estaba en perfecto estado. No había ningún problema con la electricidad del edificio. Regresé a mi oficina a algo inquieto. Al llegar, me di cuenta de que efectivamente, la luz solo se había ido en mi despacho. Mientras intentaba averiguar qué había sucedido, la computadora y las luces se encendieron de repente, sin que yo tocara nada. Fue entonces cuando una sensación de incomodidad y miedo comenzó a invadirme. Decidí no quedarme más tiempo y me dispuse a marcharme antes de que cayera la noche por completo. Apenas monté mi bicicleta y comencé a pedalear, me di cuenta de que algo más extraño estaba ocurriendo. Durante todo el año que había trabajado en esa universidad, nunca había visto cuervos en la zona, pero ese día había cientos. Volaban en grandes grupos, invadiendo las áreas verdes de la universidad y algunas veces volando tan bajo que casi rozaban mi cabeza. No les presté demasiada atención hasta que uno de ellos comenzó a seguirme agresivamente. El cuervo volaba tan cerca de mí que en un momento me atacó, haciéndome perder el equilibrio y caer de la bicicleta. En cuanto caí, el cuervo dejó de atacarme y se alejó, pero otros cuervos continuaban siguiéndome mientras intentaba levantarme y continuar mi camino. Durante más de un kilómetro, fui acosado por esas aves, que parecían tener una intención más allá de lo natural. Finalmente, llegué a mi casa exhausto y aterrado. Nunca antes había vivido algo similar, y lo más inquietante es que, al día siguiente, cuando les conté la historia a mis compañeros, algunos me confesaron que también habían experimentado cosas extrañas, sobre todo durante las vacaciones o los fines de semana cuando el campus estaba casi vacío. La historia de la universidad estaba rodeada de misterio. Uno de los incidentes más recordados fue cuando una puerta de cristal, ubicada en el edificio principal, se abrió sola con tanta fuerza que se rompió en mil pedazos. A pesar de que el incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad, nadie pudo explicar lo ocurrido, y el video fue retirado rápidamente por las autoridades de la universidad. Lo que más me inquietaba era el ambiente enrarecido de las oficinas administrativas. Durante el tiempo que trabajé allí, noté que ninguna planta podía sobrevivir más de una semana en las oficinas. Incluso llevaron una planta de ruda, conocida por su capacidad para absorber la energía negativa, pero murió en solo tres días. Las plantas que llevaban para decorar o purificar el ambiente se marchitaban rápidamente, sin importar el cuidado que les dieran. Algunos compañeros también mencionaban que las manzanas que dejaban en las oficinas se ennegrecían en cuestión de horas, como si algo en ese lugar estuviera consumiendo la vida de cualquier cosa que entrara. El ambiente pesado y sombrío era palpable, no solo por los incidentes sobrenaturales, sino por la energía negativa que parecía impregnar cada rincón. Los docentes evitaban a toda costa las oficinas administrativas, comentando que el lugar les generaba una sensación de incomodidad profunda. Algunos incluso decían que, al pasar por ciertas áreas, sentían una opresión en el pecho o que el aire se volvía más denso. Finalmente, tras ese incidente con los cuervos, decidí renunciar a mi trabajo. No podía soportar más el ambiente oscuro y opresivo de la universidad. Siempre me consideré una persona racional, pero lo que viví en ese lugar me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo espiritual. Si bien no creo que lo que sucedía en la universidad esté relacionado con fantasmas o entidades oscuras, estoy convencido de que hay una energía negativa y peligrosa que habita en ese lugar, una energía que consume todo a su alrededor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!